Bueno, hay varias exenciones importantes. La más conocida y quizás la más fundamental es que los colombianos hoy en día tienen la posibilidad de ir a su banco y llenar un formato que es muy sencillo de decirle a su entidad financiera mire, esta es mi cuenta marcada para exención del 4 por mil. Y básicamente en esa cuenta, con transacciones que estén por debajo de aproximadamente 16 millones 400 mil pesos, los ciudadanos no van a pagar nada por ese monto. Hay otras exenciones relacionadas, como por ejemplo con, si yo tengo dentro de una entidad una cuenta, soy el titular y tengo otras cuentas, incluso tengo una billetera digital que hoy en día se usa mucho en el país, pues todas esas transacciones entre cuentas o de la cuenta a la billetera digital también están exentas del 4 por mil. Hay exenciones también para las cuentas marcadas o que tienen destino, propósito de pago de pensiones, también hay unas exenciones y hay unos productos financieros y movimientos hacia productos financieros, como por ejemplo las cuentas AFC, que son para, digamos, tener un crédito hipotecario que también están exentas. Es decir, hay un número importante de exenciones, pero por ejemplo hay que enfatizar que en el mundo de las billeteras digitales, los Neki, los David Plata, los Dale, que hoy en día son tan importantes, el monto de exenciones es menor, es equivalente aproximadamente a 3 millones 59 mil pesos con lo que quedó este año y transacciones superiores a eso empiezan a estar sujetas a ese impuesto.